que tal amigos de youtube con un vídeo acerca de la lexis sample pad pro este que se amplie toda la speedy 20 son más de 600 samples wave samples de la speedy 20 más otros sonidos este se la vendo aproximadamente las vendo con más o menos con 700 samples ok y este aquí es una pequeña demostración vamos aquí con esto por ejemplo también puse algunos loops como sonideros como éste ok aquí por ejemplo en este en este set tengo algunos sonidos puse también este set de banda por ejemplo vamos aquí con un set de banda cargarlo un poquito y ahí está set de banda ok ahora vamos a ver vamos a observar un poquito que es de las de la speedy 20 ok Varios tengo más o menos como unos 12 sets diferentes y tú puedes hacer varios te imaginas son más de 700 samples aparte de los samples que trae de fábrica la lesis esos son demasiados donde puedes crear tus propios propios sets el otro set ahí está otro set bueno amigos pues ahí estuvo acuérdese son más son más de 600 sets si es de samples de la está toda la batería spd 20 sampleada en la lesis más de 600 samples no más de la pura spd 20 más samples de banda samples sonideros cualquier pregunta me pueden dar al teléfono área 805-796-6436 tenemos también los samples aparte en venta y también tenemos las alexis sample pad pro en venta nuevas bueno entonces por su atención muchas gracias que tengan un excelente día y y y y y y y y